Bien, Almirante Brown siempre fue un pionero en el tema del apoyo a la lactancia materna. Durante todo el año se trabaja en todos los centros, promocionando con talleres y con consultorios sobre lactancia materna. Por supuesto que en esta semana, donde es necesario fomentar aún más, si bien todos los centros van a tener actividades, siempre elegimos uno para hacerlo como cabecera. Este año el CAPS de calzada es el que va a trabajar durante toda la semana con distintas actividades donde van a participar todos los profesionales, generalistas, pediatras, obstétricas, con distintas tareas. Con respecto a la lactancia, como decía, trabajamos durante todo el año a través de fomentar el vínculo materno, el apego de los centros de salud, trabajar con las correcciones de los inconvenientes momarios y en los rescates que se hacen a la comunidad donde se va a visitar a distintas poblaciones, siempre, siempre se trabaja con el apoyo a la lactancia materna. La idea es poder transmitirle a la población la importancia, no solamente nutricional, sino todo lo emocional y todo lo afectivo, el apego, el vínculo que va a crear esta lactancia para el futuro del chico. Si nosotros calculamos todos los centros y van a estar trabajando más de 200 profesionales, muchas más actividades, como talleres, te insisto, charlas específicas que son las que se van a agregar todos los días. No quiere decir que durante todo el año no haya, pero sí va a haber una atención quizás un poco más abierta. ¿Cuánto importante es la lactancia materna para un bebé? Y es la base, la base de su vida, la base de su relación futura, no solamente nutricional. Fíjate que es una leche específica. Cuando nosotros hablamos de leche maternizada siempre decimos que no estamos rayando una teta de mamá, sino que no deja de ser leche de vaca. Y que los terneros tienen distintas necesidades que nuestros hijos. Los terneros necesitan fuerza en su parte muscular para apenas nacen pararse y los nuestros necesitan poder fortificar todo lo que es su sistema respiratorio, su cerebro, su corazón. Por eso los distintos componentes de la leche. Y es muy específica, pero específica hasta en cada mamá y hasta en cada edad de gestación. No es la misma leche a las 35 semanas de nacido que a las 39 o a las 40. No es la misma leche que sale al principio de la mamada que al final de la mamada. O sea que es muy importante que todo esto la mamá lo sepa. Para que si algún inconveniente surge, pueda acercarse a los centros. Trabajamos mucho, mucho con los profesionales para poder adquirir todos estos conocimientos para corregir inconvenientes y para darle apoyo a estas mamás que, a lo mejor por tradición, por estas costumbres, a lo mejor toman a un complemento, un biberón, digamos, como algo natural y nosotros lo tomamos como una medicación. El que necesita, bueno, lo dictaminará el médico. Pero si no, la lactancia debe ser exclusivamente de la mamá.